Música De lo que se trata este evento y de lo que se trata para que cada una de nosotras sigamos adelante es apoyarnos. Un poquito de la riqueza generacional es no solamente dejarle las manzanas a la siguiente generación, sino también, chicas poderosas, las semillas. Levante la mano a las personas que han venido a este país y son primera generación. Muy bien, un aplauso para estas personas, por favor. ¡Gracias! Gracias a esa experiencia quizá pude salir adelante, me convertí en la mujer que soy hoy, estudié muy duro, trabajé muy duro. Somos mujeres imparables como todas las que nos ven. Todas tenemos una historia y llegó el momento de contar la nuestra y ojalá inspire y motive a todas esas mujeres que de repente se sienten vulnerables.